Yo creo en Valet 2016 El momento es ahora Vive el presente, vive consciente Vive limpio de mente Green Valet ya nació con el corazón Hablando de amor y unidad es la misión Con el mensaje de humildad y el de la unidad En cada parque, en cada barrio, en cada ciudad Si todo el mundo arrima el hombro La actualidad en un futuro será una comunidad de calidad Gente que lucha por los otros Gente que es sensible, gente que se abra los ojos Gente que no tiene miedo a nada porque unidos Todo el mundo sabe que jamás serán vencidos No estés solo, sientes la unidad como un tesoro Ese es nuestro lema y lo valoro Únete a tu gente que eso es todo Hay tanto que aprender, hay tanto que escuchar La cura de la humanidad será la humildad Camino siempre firme y me mantengo humilde Que eran los principios de la ley y de la verdad Hay tanto que aprender, hay tanto que escuchar La cura de la humanidad será la humildad La cura de la humanidad será la humildad Camino siempre firme y me mantengo humilde Se trata de ser más humano y si alguien necesita ayuda A tenderle la mano, como buenos hermanos para lo bueno y para lo malo Estamos para ayudar a la gente mayor Si alguien necesita el calor, pues nosotros se lo damos Estamos siempre atentos, siempre estamos conectados Los tiempos han cambiado, no buscamos la guerra Porque somos más honrados Si alguien necesita hablar solo, pues nosotros lo escuchamos Somos gente humilde y si quieres nos encontramos Nos conocemos y charlamos Hay tanto que aprender, hay tanto que escuchar La cura de la humanidad será la humildad Camino siempre firme y me mantengo humilde Que eran los principios de la ley y de la verdad Hay tanto que aprender, hay tanto que escuchar La cura de la humanidad será la humildad Camino siempre firme y me mantengo humilde Yo estoy cansado del clasismo, cansado del racismo Y cansado del egoísmo del mundo en general Estoy cansado de esa gente, esa gente decadente Solo tiene mente su propia vanidad Estoy cansado de aguantar el ego de aquellas personas La gente que pelea solo por defender su zona Gente que ha perdido todo el brillo en su mirada No escuchan, hay corazones, si es normal no entienden nada Hay tanto que aprender, hay tanto que escuchar La cura de la humanidad será la humildad Camino siempre firme y me mantengo humilde Que eran los principios de la ley y de la verdad Hay tanto que aprender, hay tanto que escuchar La cura de la humanidad será la humildad Camino siempre firme y me mantengo humilde Con el mensaje de la humildad y el de la humildad En cada parque, en cada barrio, en cada ciudad Si todo el mundo rima el hombro, en la actualidad En un futuro será una comunidad de calidad Una comunidad de calidad Una comunidad de calidad La vida va, la vida viene Puedes ganar o perder Lo importante es aprender Ser valiente y nunca más retroceder Yo te miraba con los ojos del querer Tú solo veías un amigo en el que poder confiar Eras mi musa, siempre había una excusa Para podernos ver, yo te vi crecer Y soñé con despertarme entre tus brazos Que corríamos descalzos, cogidos de la mano Pero yo para ti siempre fui un hermano Estaba claro, nunca me ibas a querer A veces se gana y a veces se aprende Debo de ser fuerte, confiar en mi suerte Algún día encontraré a aquella mujer Que confíe en lo que siente La vida va, la vida viene Puedes ganar o perder Lo importante es aprender Ser valiente y nunca más retroceder La vida va, la vida viene Puedes ganar o perder Lo importante es aprender Ser valiente y nunca más retroceder Después de un tiempo nos volvimos a ver Yo seguía haciendo el mismo Y ella ya era una mujer Tenía dos hijos y un marido Atractivo al parecer Pero yo la encontraba apagada Tenía algo que esconder Yo la recordaba, una luz la iluminaba Pero ahora noto algo en su mirada No se la noto rara, muy cambiada Su cara está apagada y no quiero pensar Y es que la felicidad no se esconde Tras una cara bonita Las historias verdaderas sin defectos Jamás serán escritas Yo te regalé la luna y tú no quisiste aceptar Pensando que encontrarías a tu príncipe al final Pero en contraste la rana Le rompió el corazón No entendiste que aquel príncipe era yo A veces se gana y a veces se aprende Debo de ser fuerte, confiaré en mi suerte Algún día encontraré a aquella mujer Que confíe en lo que siente La vida va La vida viene Puedes ganar o perder Lo importante es aprender Ser valiente y nunca más retroceder La vida va La vida viene Puedes ganar o perder Lo importante es aprender Ser valiente y nunca más retroceder Puedo cantar cada mañana Puedo sentir la luz del sol Puedo temer a la distancia O entregarte el corazón Puedo correr por las montañas Regalarte mi calor Puedo ser tu media naranja O dedicarte a esta canción Puedo cantar cada mañana Puedo sentir la luz del sol Puedo temer a la distancia O entregarte el corazón Puedo correr por las montañas Regalarte mi calor Puedo ser tu media naranja La vida va La vida viene 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 Aquí bailen con la niña y la madre Con un mensaje que sea positivo Y pintar tu camino con colores My friend Eh, olvida lo malo Eh, y vive el presente Eh, que la vida es un regalo Paloro lo que tienes No olvides disfrutarlo Eh, olvida lo malo Eh, y vive el presente Eh, que la vida es un regalo Paloro lo que tienes Recuerda Esto que siento no quiero convencerte, si tú mismo intentas conocerte Verás que fluye y caminas con una sonrisa y contagias a la gente Voy viviendo el día a día, sin pensar en la mañana como en la energía Caminando por donde haya luz, convirtiendo la tristeza en alegría Cada día al levantarme pienso que no vale la pena vivir con estrés Todo el mundo va de prisa y con correr, no vas a llegar temprano, es al revés Tatuando una sonrisa en tu piel, todo se ve diferente, eso es mi tren Todo lo mal no se borra y verás que al final encontrarás el porqué Ah, 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 oh la belleza de existir, el riesgo a los de vivir ¿No importa somos seres reaccionales? Ah, 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 oh la belleza de existir, el riesgo a los de vivir No importa, somos seres pasionales Abre la puerta, venimos con buena energía pa' darte calor Con la sonrisa entre oreja y oreja, el momento es ahora destroza el reloj No nos importa el futuro, no existe el pasado, no importa, tampoco es mejor Vivir el presente, que todo te fluya, si todo está feliz, mejor pon de color Venimos sonriendo y moviendo el mensaje, fluyendo en el ritmo, esa es nuestra misión Con la buena vibra es más dulce de la vida, se entiende el mensaje desde el corazón Somos el agua que fluye en el río, sintiendo la brisa tumbado hacia el sol Sonriendo y con la buena vibración Con la belleza de existir, el riesgo a los de vivir No importa, somos seres pasionales Oh, la belleza de existir, el riesgo a los de vivir No importa, somos seres pasionales No importa, somos seres pasionales Hoy te quiero contar, hoy te voy a cantar una historia con final feliz Hoy la vida sonríe, no quiero que olvides las cosas que te hacen sentir Tu momento es ahora, no pasan las horas si hay algo que te hace sufrir Solo escribe tu historia y manténla en memoria y tus sueños se podrán cumplir Tu escribes la historia de tu vida, no olvides, tu marca es el camino, tu decides más Cada capítulo es un cuadro, tu eliges los colores, el lienzo y la forma de pintarlo Está en tu mano dibujarla y ponerle los colores que te saquen la sonrisa en un marco Y yo, tengo el alma dibujada con el verde de la esperanza Tu harás al único dueño de tu pasión, tu decides con que llenas tu corazón Tú tienes la llave en este valle de ti, de quien entra, quien sale Si piensas que ayer te vayaste, más motivo para levantarse No hay que dejar de luchar, como dice el chota, la felicidad es la clave Hoy te quiero contar, hoy te voy a cantar una historia con final feliz Hoy la vida sonríe, no quiero que olvides las cosas que te hacen sentir Tu momento es ahora, no pasan las horas, si hay algo que te hace sufrir Solo escribe tu historia y manténla en memoria y tus sueños se podrán cumplir Y escucha Frank, siempre das bien más bien, y si hay algo más ya estará bien Tú mantente mirada al frente, vas adelante que no te importe lo que piensa la gente Y aprende a valorar lo importante, todo aquello que a ti te aporte Esas pequeñas cosas que te dan motivo cada día para levantarte Me uno a la gente que puede aportarme, me uno a esa gente que sabe conectarse Una mano al aire, todo el que esté presente y que entiende, que vienen cambios importantes Todo el mundo alerta, que lo bueno se acerca y verás que todo se asienta Mantén tu mente abierta, hoy te quiero contar, hoy te voy a cantar Hoy te quiero contar, hoy te voy a cantar una historia con final feliz Hoy la vida sonríe, no quiero que olvides las cosas que te hacen sentir Tu momento es ahora, no pasan las horas, si hay algo que te hace sufrir Solo escribe tu historia y manténla en memoria y tus sueños se podrán cumplir Hoy te quiero contar, hoy te voy a cantar una historia con final feliz Hoy la vida sonríe, no quiero que olvides las cosas que te hacen sentir Tu momento es ahora, no pasan las horas, si hay algo que te hace sufrir Solo escribe tu historia y manténla en memoria y tus sueños se podrán cumplir Hace tiempo que quiero escribir lo que siento Os lo voy a contar, no me voy a callar Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno Yo, Green Valley Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana, intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir No me voy a arrepentir No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana, intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir No me voy a arrepentir Todo lo que he vivido ha sido por una razón No tengo miedo a nada, no me duele el corazón Todo lo que he pasado, algo me ha enseñado Y me ha tocado aceptarlo como una nueva lección He pisado el suelo, pulado hasta los cielos He aprendido a levantarme y a curarme las heridas Aun con sangre, un buen día te despiertas Y si miras hacia atrás, te das cuenta que todo pasa Porque tenía que pasar Yo también me he equivocado, he creído estar perdido Y he encontrado mi camino porque el destino lo ha querido Sigo vivo porque el tiempo me ha curado Y veo el maestro en los ojos del pasado No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana, intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir No me voy a arrepentir No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana, intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir No me voy a arrepentir Las piedras del camino me enseñaron a vivir Que hay un aprendizaje en cada golpe por forma de cicatriz Las piedras me enseñaron que no hay tiempo pa' fingir Y que es bueno conocerse pa' asumir Me enseñaron a vivir, me enseñaron a sentir Me enseñaron el mensaje y también a ser feliz Me enseñaron a ser libre y no dejar de sonreír Me enseñaron que es mejor nunca dejar de descubrir Hoy la vida es un tesoro y eso hay que aprenderlo solo Cada uno tiene su modo y tú lo tienes que elegir Tienes que aprender de todo y eso es lo que yo valoro De lo bueno y de lo malo, siempre algo por descubrir No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana, intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir No me voy a arrepentir No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana, intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir No me voy a arrepentir No me voy a rendir Han querido hacerme daño y he salido mal herido Pero yo me he defendido No me voy a rendir Me he llevado muchos palos, también de ellos he aprendido Pero nunca me he rendido No me voy a rendir He luchado con mis manos, nunca nadie me ha ayudado Y me siento agradecido No me voy a rendir Hay un lado positivo en todo aquello negativo Los recuerdos del pasado Uh, eh, 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 eh En el verano del año 82, nací en una pequeña ciudad del norte Donde hace frío y la familia me dio su calor, imposible olvidarme Siempre recuerdo aquellos tiempos de oro, de amor cuando estábamos todos Toda una familia bajo el mismo tejado, toda una manada caminando de la mano En los buenos tiempos y en los tiempos malos, siempre una caricia o un abrazo En los tiempos duros, todos conectados y ayudándonos Caminando al compás de un latido, un solo corazón compartido Toda una familia bajo el mismo tejado, toda una manada de la mano Dibujaré una escalera hasta el cielo para robar una estrella fuga Y recordar a los que ya se fueron para brillar en el cielo por siempre jamás Dibujaré una escalera hasta el cielo para robar una estrella fuga Y recordar a los que ya se fueron y recordar a los que ya no están Fueron pasando los años, recuerdo momentos, no quiero olvidarlos Recuerdo a mi abuelo contando sus cuentos y yo rezagado en sus brazos Recuerdo a mi abuela cantando al pasar, toda la familia rompiendo a bailar Y yo al despertar, sonriendo y pensando, poniéndole un nombre a la felicidad Cada paso que voy dando, siempre están presentes, miro al cielo recordando Sueño que los vuelvo a ver y comparto cada noche, sueño hasta el amanecer Cuando ya se están marchando, nos damos un abrazo y les comparto el pensamiento Nunca os voy a olvidar, siempre os va a acompañar mi canción por siempre jamás Dibujaré una escalera hasta el cielo para robar una estrella fuga Y recordar a los que ya se fueron y recordar a los que ya no están Un sabio me dijo que el cielo es el oído del mundo Y que si miras la luna tan solo un segundo, su luz te regala una vida Y tú marcas el rumbo, y tú marcas el rumbo Por siempre jamás, por siempre jamás Dibujaré una escalera hasta el cielo para robar una estrella fuga Y recordar a los que ya se fueron y recordar a los que ya no están A los que ya no están A los que ya no están Na, 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 na Na, 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 na Quiero mostrarte el sentido De la vida en tres acordes, una voz y un suspiro No importa la distancia Si el amor es de verdad, nunca caerá en el olvido Yo seguiré esperando el sonido Que llames y me cuentes como hoy te has sentido Cada noche te recuerdo Y recuerdo aquella tarde en la que nos conocimos Siento Que el tiempo Se para Cuando estoy contigo Siento Que el tiempo Se para Quiero que vueles como un pájaro al viento Aunque estés lejos no se muere el sentimiento Si decidiste que tenías que partir Esa fue tu decisión Yo te estaré esperando aquí Cada día al acostarme soñaré Estás conmigo acostada otra vez Si mi recuerdo está tu dulce mirada Tomada en la ventana de aquel tren Siento Siento Que el tiempo Se para Cuando estoy contigo Siento Que el tiempo Se para Siento Que el tiempo Se para Cuando estoy contigo Siento Que el tiempo se para Si el tiempo pone siempre a cada uno en su lugar Escucha las palabras de aquel sabio Escucha sus deseos y mírame a los labios Te seguiré esperando aunque pasen doscientos años No tengo miedo al tiempo, nunca miro el calendario El amor es inmortal, hay tiempo de esperar Te esperaré hasta la vejez si es necesario Mirando hacia la luna para verme reflejado Contando las estrellas que le dan sentido al mar Soñando que estarás aquí de vuelta al despertar Siento que el tiempo se para cuando estoy contigo Siento que el tiempo se para Siento que el tiempo se para Cuando estoy contigo Siento que el tiempo se para 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 Es un barco estropeado sin timón La fuente se para Siento que el tiempo 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 se para Siento que se para Siento que el tiempo se para Siento que se para Siento que se para Siento que el tiempo se para Siento que se para Siento que se para Siento que el problema Siento que se para Siento que se para Siento que se para Siento que la realidad Siento que se para 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 Siento que se para